I'm on the bed Babe, te estoy llamando Quiero hacer I'm a bitch, just like he's I'm a bitch, just like he's Paquero, esto es mi amor Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Ya está conmigo Y quiere tomar peor Yo aquí estoy solo Tengo problemas Hey, I'm on my slack Antes lo llamaba el Ahora me llamame Ya está conmigo Y quiere tomar peor Yo aquí estoy solo Tengo problemas Hey, I'm on my slack Antes lo llamaba el Ahora me llamame Big luck Hey Big move Hey Me quiero a mi Hey No soy na No, no te creo Soy inseguro Y no, no te creo No te creo Soy inseguro Y no, no te creo Yo, no teotive Follows on me No, no te creo que les diera, pero miedo a mi vida. Shorty, porfa mírame a la cara y dime que tú no mientes. Lo visto con cara muy rara, yo estoy de lejos de ese presidente. Ya está conmigo, ¿qué quiere tomar, Pearl? Yo aquí estoy solo, tengo problemas. Ella ama mi Slack, antes lo amaba él. Ahora me ama, me. Ya está conmigo, ¿qué quiere tomar, Pearl? Yo aquí estoy solo, tengo problemas. Ella ama mi Slack, antes lo amaba él. Ahora me llama a mí. Tengo el dinero escondido en el cajón, escondido en el cajón. Lo tengo yo, yo sé que quiere de mí. Pero no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Vamos a tener que encontrar, vamos a tener que encontrar. Mi corazón está frío como el antartista. Mira esta partida, yo te doy la mía. Ya lo dije que había. Uh, 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 moon, world, 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 world. Mi gang, mi gang, mi gang, ese es ahí nada más. Ya está conmigo, ¿qué quiere tomar, Pearl? Yo aquí estoy solo, tengo problemas. Ella ama mi Slack, antes lo amaba él. Ahora me llama a mí. Ella está conmigo, ¿qué quiere tomar, Pearl? Yo aquí estoy solo, tengo problemas. Ella ama mi Slack, antes lo amaba él. Ella ama mi Slack, antes lo amaba él. En serio, yo estoy atrasado